Con una exposición fotográfica y un acto cultural fueron celebrados los 27 años del hermanamiento Hamburgo León en el que se ha venido realizando diversos proyectos para el beneficio de la ciudadanía leonesa. Es motivo de orgullo llegar a este número de aniversarios, son 27 años oficialmente, ya verdad que con anterioridad pues el hermanamiento había iniciado pero no de manera formal y fue hasta el 10 de mayo del 1989 que se firmó la declaración de hermandad oficial entre ambas ciudades. De igual manera hemos tenido el agrado pues de seguir y contar con la ayuda y en este caso, en estos años pudiéramos decir que se ha incrementado el apoyo hacia la ciudad de León porque hemos estado ejecutando proyectos con fondos del gobierno federal también, no solamente fondos del Senado sino también del gobierno central y pues eso ha venido a fortalecer tanto a la alcaldía municipal como las demás instituciones también del gobierno. En estos 27 años se ha logrado trabajar e ir de la mano con otras instituciones que trabajan con niños y niñas logrando así mejorar sus condiciones de estudio y de vida de cada menor. Nuestra ciudad de León, Santiago de los Caballeros, recibió la mano amiga, la mano hermana, la hermandad libre de Asiática de Afonso. Esta colaboración aparece durante un periodo muy difícil de nuestra historia. Cuando iniciaron estos procesos de solidaridad con nuestra querida Nicaragua, creo que ninguno imaginó que pudiéramos llegar a celebrar tantos años, sobre todo después de tantos cambios de gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno municipal sigue teniendo el mismo color partidario desde el 1979 y esos colores nos distinguen. Esta característica nos hace ser un municipio diferente en donde hemos podido o tenido la oportunidad de hacer de León un municipio en desarrollo. El hermanamiento León-Hamburgo continúa trabajando y apoyando en diversos proyectos en la ciudad de León. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.